¿Qué es la sesión del Consejo Deliberante Estudiantil? En la historia de estos 24 años del Consejo se va a trabajar en comisiones también, vamos a tener 5 comisiones en donde estamos todavía dividiendo y enriqueciendo las comisiones, estamos haciendo un gran trabajo. Esto se va a llevar a cabo el día viernes 29 en el Consejo Deliberante de la Capital, en donde también vamos a tener presencia, tenemos 26 colegios también, la presencia te decía de autoridades como el presidente del Consejo, como algunos de los presidentes de los distintos bloques también. Invitamos a todos los vecinos a participar de este gran evento, así que bueno, contentos y seguimos trabajando en esa línea. Bien, y por otro lado, desde la dirección se están llevando a cabo algunos proyectos para lo que es la recreación de los adolescentes. Sí, bueno, estamos muy contentos porque conjuntamente con el Colegio Lasalle estamos trabajando en lo que son los intercolegiales de ajedrez, esto tiene que ver con esto de diversificar también las actividades de recreación de los jóvenes, los deportes también. generalmente se profundiza mucho en este deporte tan lindo que es el fútbol, pero bueno, estamos tratando también de posicionar otros deportes y otras disciplinas tan importantes también como el ajedrez. El ajedrez tiene una cuestión lógica matemática, una cuestión de uso de la memoria, una cuestión de estrategia también, en donde se ejercita la mente y es muy importante para que los chicos aprendan y ejerciten la cabecita. Así que bueno, invitarlos a todos los vecinos, vamos a estar el día 5 de mayo, el día 5 de mayo vamos a estar en la Plaza Belgrano con este gran evento, va a ser un evento grande, un evento que apelamos a la participación ciudadana, que apelamos a la participación de los vecinos de la capital. Así que bueno, estamos muy contentos y los invitamos el día 5 de mayo para que se acerquen a la Plaza Belgrano a participar de este gran evento. Y en caso de que no nos acompañe el clima, vamos a estar en la vieja estación.